Diagnosticado en su infancia con osteogénesis imperfecta, enfermedad conocida como huesos de cristal, Chali Josué Barrantes Ortega se ha propuesto vencer los obstáculos para superarse. Estudió en el Colegio Nocturno de Pérez Celedón, llevó cursos de computación básica y este año ingresó a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en el Campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional. Él es uno de los 17 estudiantes que lograron nota perfecta de 900 puntos en la prueba de admisión a este centro de sus superiores. Chali es uno de los tres jóvenes de la zona sur que lograron esta calificación. Otro vecino también del Cantón y de Cotobrús forman parte de la lista.